Solo quiero Dama Fina Nos podemos separarnos, no vernos una temporada, pero cuando nos volvemos a ver sale de una manera muy natural. Es algo que ya tenemos integrado y la conexión ya se da de una manera extremadamente fácil porque ahora sí que crecimos haciendo música juntos. Pasar a bajar los elementos y de repente en otro disco vamos a hacer Black Midi y vamos a meterle todo, la carne del asador, que suenen 20 cosas a la vez. La diversidad que da la complejidad, a nosotros creo que es lo que nos ha movido. Creo que parte del encanto de la música también son los errores. A través de los errores se descubren un montón de cosas. Las máquinas de pronto se equivocan y son cosas que aprovechamos un montón. Y eso es algo que creo que disfrutamos mucho y creo que también por eso sigue dando la mata. Ya veremos cómo sigue evolucionando. Estamos con todo. Estamos estrenando. No. 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 No.